Amigos de YouTube, les habla el señor del taxi. Les voy a enseñar ahí lo que hizo mi yerno. Nos hizo pizza. Miren, hizo sus pizzas para adelantarnos la visita de hoy. Domingo. Estamos a 6 de febrero. No, 7. Es un experto en hacer pizzas, hacer hamburguesas, carnes asadas y todo eso. Como unos condimentos de lujo. Este es su horno, le llaman el Arturito. Porque sí se parece al Arturito, pero está muy bueno. Entonces, cuando quieran una pizza. César's Pizza. Ah, pues se llama César, mi yerno. Es de los menos buenos. Pero él es de los buenos porque sabe hacer unas pizzas riquísimas. Quédense mucho. Suscríbanse a mi canal. No lo olviden. Toquen la campanita para nuevos videos. Soy el señor del taxi. Pásenla bien. Y cuídense. Hasta luego. Hasta la vista.